En la semana anterior el examen, dice ¿Esto que es? Dice, tenemos ácido nítrico de riqueza 25% y densidad 1,40 gramos por mililitro Me preguntan Concentración, gramos, litro y molaridad Yo para hacer estas cosas hago mi suposición perfecta que es que tengo que el volumen es un litro y a partir de ahí empiezo a calcular, si el volumen es un litro como la masa es la densidad por el volumen voy a tener 1,40 por mil mililitros 1400 gramos de disolución Y ahora como el 25% es ácido nítrico, el resto es agua el 25% de 1400 son 350 ¿Dónde vas tú? ¿Y las oraciones? No, tecnología no, oraciones ¿Aquí no pone la de la hora? Oraciones ¿Qué? ¿Qué hora? De las 10 Entonces, sabiendo eso puedo calcular la concentración en gramos litro Tengo 350 gramos en un litro Ahora la molaridad, tengo que calcular el número de moles que es el peso Yo sepa que lo haces hasta aquí ¿El qué? Lo de 250 gramos Es que me piden la concentración en gramos litro Ah, vale Y luego el número de moles el ácido nítrico cuánto pesa Cuánto es el nitrógeno Nitrógeno 14 En total son 73 gramos Tengo 5,56 moles Y como tengo un litro Yo es que soy más listo que el hambre Como he supuesto que tengo un litro Pues la molaridad es 5,56 ¿Vale? Ahora dice Apartado B ¿Cuántos mililitros debe tomarse en esa disolución para preparar 5 litros de disolución 0,01 molar? Para ahí tenemos esta fórmula Molaridad de una disolución por el volumen de una disolución es igual a la molaridad de otra disolución por el volumen de la otra Porque la molaridad por el volumen es el número de moles El número de moles tiene que ser igual las dos Así que La molaridad de esta es 5,56 Me dicen que cuánto tengo que coger que no lo sé Pero sé que tengo una molaridad una disolución de molaridad 0,01 y quiero 5 litros Así que el volumen de agua hace musiquetito ¿Por qué? Tira por acá Por acá Por acá 0,009 litros Son 9 mililitros Porque esta disolución está muy concentrada Tiene una concentración de 5,5 molar Y esta es 0,01 Esta es muy chica Entonces Con que coja un poquito de una Y al clic en la otra La otra ya se va a volver ¿Por qué? ¿Qué pasa?